Desde el hipódromo, presidente Ramón en Panamá, el equipo de Ipicos en Línea dice presente en tan importante evento y un gusto para todo el equipo de Ipicos en Línea conversar nuevamente con nuestro buen amigo Ángel Granadillo, el astro quien siempre aparta su tiempo para asesorar de la mejor forma posible, para informar de la mejor forma posible a toda esa gran afición hípica que nos sigue a nivel nacional en Ipicos en Línea. Ángel Granadillo encargado de ejercitar ejemplares con muchísima opción en lo que será la serie hípica, el caso de Naborí, el caso de señora Simona y he colecuado una de las grandes cartas del entrenador Juan Carlos Ávila en la Copa Velocidad del Caribe. Tu saludo Granadillo para toda esa gran afición y por supuesto conversamos un poco ese proceso de adaptación, cómo los has sentido en la cancha y tu expectativa, cómo te sientes de estar presente aquí en Panamá. Muy buenos días Guardia, gracias por esta entrevista para toda Venezuela, me siento muy satisfecho gracias a señora Acuña, su propietario Juan Carlos Ávila, por esta oportunidad y venía a trabajar los cabios aquí de Venezuela. Mira, de verdad que el clima aquí en Panamá es demasiado bárbaro, llueve, hace calor, por ahí estamos guapeando, porque no vino para qué fue a trabajar para llegar unos triunfos para Venezuela, si Dios quiere ir a la Virgen. Y la verdad que si tuve la oportunidad de estar, le llego a Naborí, la de Oscar Manuel González, hasta que llegara Richa Bracho, tuve que trabajar las dos semanas y la llego a, de verdad que lo he hecho perfectamente, se le ha adaptado a la pista y de verdad, con un poquito de suerte, esta llego a estar enredada con la otra compañera que yo trabajé de Venezuela, señora Simona, que esa sí me ha dedicado, esta llego a trabajarla desde Caracas, vine a trabajar aquí a Panamá y esta llego a ver a que señora Simona y Naborí decide en la carrera. Esa Simona se ha sentido demasiado, muy bien en la pista, los cambios de manos perfectos, gracias a ellos con un poquito de suerte, los de Venezuela están decidiendo la carrera. Con respecto a Ecolecuaga Granadillo, un animal que fue entre semana al aparato de partida con Richa Bracho debido a lo fuerte que se puso en la semana, y Juan Carlos Sabia junto a sus propietarios decidieron pues que Richa Bracho fuera el que lo llevara justamente el día miércoles al aparato, sabemos que tuviste la oportunidad de ejercitarlo, de galaparlo, ¿cómo se mantiene este animal? Conchale, guardia, es que es el caballo más, de verdad es decir, la más gran carta de Venezuela, de Juan Carlos Barrio, su propietario de Chiro y su grupo, por cierto, que llegó hoy aquí a Panamá, es verdad que este caballo de Ecolecuaga que llegó aquí, este caballo se entendió a las maravillas, le ha ido perfectamente, no le ha pegado el clima, para nada, la pista se la ha sentado a él, es un caballo que creo que es la carta del triunfo con el favor de Dios, aunque corra otro de Venezuela aquí que es Pistachualén, que también le deseó suerte, pero yo creo que con un poquito de suerte que Ecolecuaga, que lo he ido trabajando, lo he ejercitado, también la carta de ganar de ese caballo, de ganárselo, y hoy por cierto fue para Parato con Richa Bracho en silla, el director hizo espectacular, un pique nada más de 100 metros, yo creo que es imposible que pierda para Venezuela este caballo Ecolecuaga. Ángel, hemos tenido la oportunidad de observar en cancha a la delegación venezolana, y realmente lucen muy bien los ejemplares, yo estoy seguro que nuevamente vamos por el arrase en el presente año 2013, en lo que será pues la serie épica del Caribe. Tengo que aprovechar la entrevista para conversar un poco sobre la pista, muchos aficionados se comunicaban conmigo por las diferentes redes sociales, y me decía, guarda y pregúntale a los amigos traqueadores, a Granadillo, al chileno, ¿qué línea se siente mejor en la cancha? Líneas internas, líneas externas, es bueno que tú como traqueador le expliques al público pues sobre la pista del hipólogo, presidente, ¿no? Bueno, guarda, de verdad que sí, desde que he estado aquí, la pista es muy, como decir, hundida, hay que traer los caballos muy apoyados, no como la pista de Venezuela, que pareciera toda recta, toda dura, en unos pedazos, pero aquí toda la pista, toda la huerta entera, es demasiado blanda la arena, los caballos se hunden demasiado, creo que traer los caballos apoyados, pero más la sentimos, que tuve ayer con el Caribe Colegua, va, quedó, se me arranca el caballo, casualidad no, porque lo saqué a las líneas de afuera, porque es un callo que Huancabla, está acostumbrado a trabajar como en Venezuela, y aquí en Panamá, talos cayó por fuera, pero la cosa es para luego, cayó ayer, de verdad que hubo muchas piedras, muchas piedras, traté de meter el caballo hacia adentro, y tuve que agarrarme duro ese caballo, porque se me quedó a arrancar, pero por la pista, de verdad que la pista de aquí, hoy amaneció mucho mejor que el día miércoles, el día martes. Bueno, y tienen los comentarios de nuestro buen amigo Ángel Granadillo, traqueador, que dice presente en la serie hípica del Caribe, agradecido nuevamente a Ángel, quien siempre, repito, hace parte en su tiempo para asesorar, para orientar de la mejor forma posible, y en este caso, para mantener informado al pueblo hípico venezolano, que sigue, pues, paso a paso, las incidencias de la serie hípica del Caribe, por hípicosenlinea.com. Tu despedida, Ángel, deseándole éxito, hermano, a la delegación venezolana, de verdad que nos alegra mucho que hayas compartido, que hayas trabajado fuerte aquí, y de lograr triunfo varios de los ejemplares venezolanos, Ángel Granadillo, pues, será pieza fundamental en tan importante evento. Bueno, Guardia, gracias a ti y a todos los que te siguen, tus seguidores, de tu programa, en Picos en Línea, de verdad que sí, vamos a triunfar, si Dios quiere, y la vida, que todo salga bien, un saludo a mi esposa, a mi hijo en Venezuela, que vamos a tener un triunfo a todos ustedes, para Venezuela ganar. De esta manera, seguimos la ruta de la serie hípica del Caribe, hípicosenlinea.com.